En nuestro estudio virtual de Medios de hoy descubriremos qué programa tiene más audiencias y los desayunos de Televisión Española presentados por Pepa Bueno o el círculo a primera hora que presenta Eli del Valle en Telemadrid. ¿Conoce alguna de estas dos mujeres? Sí, esta es Pepa Bueno, ¿no? Esta otra no lo sé quién es. No, la que está en Telemadrid, ¿acaso? Ah, lo que es Parca, no me acuerdo cómo se llama. Muy bien. ¿Y cuál le gusta más de las dos? ¿Sabes a qué están haciendo? ¿Qué programa hacen? Sí, están por la mañana en las emisoras de Televisión Española y Telemadrid. ¿Y suele haber alguno de las dos? A medias, porque me cansa mucho este tipo de trabajo. Este tipo de... Si tuviera que elegir alguna, ¿con cuál se quedaría? Pues con este. ¿Por qué? No sé, ¿por qué? Porque me queda mejor esta. No. ¿No te suena de nada? De nada. Sí. ¿Quiénes son? Diría que son la misma. ¿Y quién es? Pues creo que es una presentadora, pero no me acuerdo el nombre ahora mismo. Pero sí, la conozco. ¿Sabes qué programa hace? Pues no, porque no es el tipo de programa que sigo yo. Ahí está. ¿Sabes quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No. Sale en el telediario, ¿no? En el telediario, en Gente... No la asocio, ahora sí, en la 1. Yo creo que sale en la 1. Yo creo que sí. ¿No sabes cómo se llama? No. Para nada. ¿La otra chica tampoco...? Esta no. No. ¿Conoces a alguna de estas dos mujeres? Sí, a esta de aquí. Es la señora que presenta las noticias de Televisión Española. ¿Sabes cómo se llama? No. Sé que lleva toda la vida en Televisión Española, pero no sé cómo se llama. Sí, a esta. ¿Quién es? Presentadora de Televisión Española, puede ser. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama...? Eh... No, no me acuerdo. ¿Sabes qué programa hace? ¿Informativos, puede ser? ¿Informativos? No. No es Informativos, entonces... No sé. Me suena la cara, pero su nombre no. ¿De qué le suenan? Pues en Televisión, ¿no? Sí. Sobre todo esta, pero no sé cómo se llama. ¿Y no sabes en qué cadena están? Tampoco. La he visto alguna vez, pero no. Pues como habéis podido ver, nadie ha confirmado ver ninguno de los dos programas, aunque sí que podemos decir que ha sido más reconocida Pepa Bueno como presentadora de Televisión Española.